Esta fue parte de la pólvora que el Ministerio de Seguridad destruyó este lunes. Los artefactos fueron decomisados porque no se podían vender en el país o porque no contaban con los permisos para hacerlo. Se trata de 1.113.216 unidades pirotécnicas que la policía ha decomisado entre el 2018 y 2019. Hay pólvora no permitida y pólvora que sí es permitida pero que o se fue de una forma contrabandida en su ingreso al país o que no cumple los requerimientos mínimos en su venta, por ejemplo cuando se le vende a personas menores de edad. En ambos casos cuando se dan esos supuestos la fuerza pública tiene la potestad de decomisar la pólvora y es custodiada en la Dirección General de Armamento. Pólvora explosiva y luminaria fue lo que destruyeron este lunes. Es un trabajo que se realiza evidentemente todo el año, pero es un hecho que en noviembre, diciembre son meses picos por las festividades que siempre hay mayor circulación de este tipo de objetos y hay mayor venta, entonces hay mayor oferta y ante esas circunstancias son momentos donde nosotros tenemos altos márgenes de decomiso. En el 2017 decomisaron 229.240 unidades, en el 2016 999.762 unidades de pólvora.